Los diputados federales Héctor Mares y José Gachús presentan iniciativa de reforma a la Ley General de Salud. Día histórico en el tema de la medicina regenerativa y disposición de células madres. El día de ayer miércoles 2 de agosto se contemplará en los anales de la historia como el parteaguas en el tema de la medicina regenerativa y disposición de células madres en México, puesto que se presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley General de Salud, impulsada por el diputado federal José Guadalupe Ambrosio Gachús, conjuntamente con el diputado Héctor Mares Cosío. La iniciativa tiene la finalidad de garantizar el trabajo ético y profesional, así como los tratamientos para la prevención y atención de padecimientos crónicos degenerativos como lo son la diabetes, el cáncer, Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, demencia senil y hasta para algunos casos extraordinarios evitar amputaciones. Sin duda alguna, un gran avance de la ciencia y en la medicina. Esta iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de la medicina regenerativa, también tiene como objetivo que los bancos proveedores de células madre cuenten con un producto de la mayor calidad posible y así poder dar certeza y seguridad a la salud de los pacientes que utilicen esta biotecnología de punta. La iniciativa con carácter de decreto busca establecer las normas jurídicas, el origen, procesamiento y aprovechamiento en las condiciones adecuadas las células mesenquimales para beneficio de profesionistas en el ramo y los pacientes que se atiendan con ellos, además de fortalecer los correctos tratamientos de trasplantes de células madre.